Ese MOL ahora la abren, Azzolini, el kick cortito, puede llegar Marco Zanon y el try de Italia, try de Italia Emergente. Buen recurso de la apertura Michael Azzolini para que Marco Zanon apoye abajo de los palos en el primer try del partido, Italia Emergente 5, Fiji Warriors 3. Con la receta que vimos a lo largo de todo este torneo de Italia Emergente, juego cuadradito, sin mucho lujo, el MOL que avanza, Azzolini usa bien el pie y termina llegando.